Primero, agradecerle, presidente, este gran momento para los que son ahora nuestros héroes, platicarles un poquito de dónde nació todo este medio milagro. El Real Madrid, que ustedes conocen, que es un equipo el más popular de todo el mundo, con más de 400 millones de seguidores, tiene una fundación. Esa fundación está en 45 países. Y en una oportunidad que estuvimos allá con el presidente del Real Madrid, en donde fuimos todos los del Salón de la Fama, de fútbol, ahí con él, pues le pedimos que cuando hubiera oportunidad nos incluyera en la fundación para los niños mexicanos. Entonces, en los comienzos, que fue hace un año, nos mandaron a uno de sus estrellas, Roberto Carlos, campeón del mundo, a que diera una clínica, pero los costos de traer a los maestros y todo son altos. Entonces, empezó con una idea que tuvimos de que los niños más pudientes que acudieran a la clínica pagaran un boleto extra para los menos pudientes, para que todos tomaran la clínica. Y fue un éxito, de ahí siguió una posibilidad de que para todos los menos pudientes de los centros comunitarios, que son las colonias más humildes, hiciéramos otra clínica sólo para ellos. Fueron tres mil quinientos niños y niñas y hasta ahí llegaba la idea. De repente viene otro superestrella, que es Figo, que ustedes saben que era estrella del Barcelona, y luego se cambió al Real Madrid y fue el jugador más polémico. Ya tiene su película, tiene todo. Él creó a los galácticos del Real Madrid, que es el equipo mejor de todo el mundo. Y de él salió presionar a que apoyaran a que un equipo de México fuera a un torneo que se hace una vez al año con los cuarenta y tantos países. Cada uno manda su selección de niños o niñas. Entonces, se logró la invitación a los niños que habían tomado la clínica que representaran a México. Pues nosotros lo vimos como algo increíble, un sueño hecho realidad. Y los niños que nunca habían subido ni al avión, se formó una selección de muchos centros comunitarios. Creo que eran cuarenta, ¿no, gobernador? Cuarenta y uno. Y pues el equipo se conformó con once niños y dos niñas y se fueron para allá. Y antes de irse, cuando les entregamos los uniformes, les dijimos, miren, ya lo que lograron ya es algo muy bueno para ustedes, para su vida. Y van a ir allá a España y van a vivir algo que nadie vive. Pero sería muy bueno que vengaran a México, que le ganaran a los equipos que siempre nos dan lata, que si les llega a tocar por ahí Estados Unidos o Brasil o que se los despachen, lo que puedan. Así fue, muchachos. Y pues estos muchachos los ponen en el grupo más difícil, con un país europeo, Estados Unidos y Uruguay, sólo pasaba un equipo y le ganamos a los tres. Estados Unidos acabó haciéndose fan. Ellos acabaron siendo héroes de los americanos porque no lo podían entender. Pasan a los cuartos de final contra Brasil, que no es un flan, y se lo despacharon también. Viene la semifinal contra el campeón que estaba jugando en su casa, España, y ganamos. No sé si a las niñas les tocó jugar en ese juego, sí, ¿verdad?, con las niñas. Y cabe observar que en los últimos ocho equipos finalistas nadie tenía niñas, nomás nosotros, nomás México. Y ya echándose a la bolsa a Estados Unidos, a Brasil y ya siendo amigos de ellos, todos vinieron a echarle porras a México en la final contra Alemania y lograron derrotar a Alemania estos niños. Entonces, es algo increíble. Les platicábamos antes de irse que había habido otros niños gloriosos en 1957 en el béisbol, que habían sido los primeros en pegarle a Estados Unidos en el campeonato de ligas pequeñas de béisbol. Y me dijo el capitán del equipo cuando nos estaban yendo, pues trate de conseguirnos un lugar porque nos vamos a traer la copa. Y a mí me da mucho gusto porque se la vengan a entregar aquí al presidente, que él nunca dice nada, pero es el presidente que más ha ayudado al deporte en la historia. Yo conozco eso y yo por eso lo aprecio, lo respeto y le agradezco mucho lo que hace por los deportistas. Les quisiera presentar un pequeño video que explique un poquito de lo que hablé. Gracias. ¿Sabías que 12 niños mexicanos de barrios populares se acaban de convertir en campeones del mundo en el World Challenge de Fundación Real Madrid? Más de 40 países participaron en este gran torneo que se llevó a cabo en España. Estos niños le ganaron a países como Estados Unidos, Brasil y Uruguay. Se enfrentaron contra España en la semifinal ganando 4 a 1 y en la final vencieron a Alemania 2 a 1. De los 8 equipos finalistas, México fue el único que incluyó dos niñas, lo cual ha sido un gran ejemplo mundial. Varios de los países más ricos del mundo prepararon a sus niños para este evento y fue ganado por 12 mexicanos seleccionados de entre 3.500 niños de centros comunitarios. Estos niños, que nunca habían viajado en avión, jamás se imaginaron que serían campeones del mundo. Hoy, a sus 14 años y siendo hijos de familias humildes, ya se han convertido en leyendas y un gran ejemplo para el resto del país. Este triunfo es para todos los niños mexicanos. Es importante seguir soñando y saber que sí se puede. ¡Felicidades México! Muy buenos días, presidente, muchas gracias. Están nuestros jóvenes muy contentos, secretaria, almirante general. Pues hoy quiero felicitarlos a nombre de todo Nuevo León, presidente, muchas gracias. Para ellos esto va a ser un día inolvidable. Además, Camilo, cumpleaños, qué mejor regalo que estar aquí en Palacio con el presidente. Y pues yo solamente quiero agregar que hemos convivido mucho con estos jóvenes. Hemos ido a ver a los Tigres, a los Rayados, Ale, por cierto, ya fichada por los Rayadas, las Rayadas Sub-18. Y el fin de semana vamos a ir a ver al Canelo. Entonces, la están pasando muy bien y muy merecido. Lo que lograron es una hazaña. Y en eso me quiero enfocar muy breve. Uno, porque representan a todo Nuevo León, presidente, son los mejores de 41 centros comunitarios. Que hubo filtros, hubo cortes. De tres mil 500, 140, de 140, 40 y terminó un equipo mixto. Eso es bien importante. Fuimos de los pocos países que se atrevió a llevar mujeres. Y así como dijo Carlos, que arrasaron al final del torneo, metieron 22 goles y solamente dos en contra. ¿Dónde está el portero? Muy buen portero que llevábamos. Y contra España, contra Estados Unidos, Uruguay. Jugamos con dos grandes mujeres, cosa que los otros equipos no, y logramos traernos la Copa a México. Entonces, de parte del gobierno del estado, pues no me queda más que darle seguimiento a sus carreras profesionales. Pues como decía el presidente, el deporte en los jóvenes es la mejor opción para afojar su futuro, su vocación. De aprovecho para todos los equipos de la Liga Mexicana, que les echen el ojo. Aquí tenemos muy buenos jugadores. Y pues, presidente, decirle que estamos a sus órdenes en Nuevo León y que estos, porque ya no son niños, les decíamos niños de cariño, pero no, estos jóvenes de 13 y 14 años que están en tercero de secundaria, tienen todo el apoyo del gobierno del estado. Ellos saben que van a estar becados para salir adelante, que van a tener al gobierno. Y por cierto, felicito también a la secretaria de Igualdad, Marta Herrera, que las manda y los manda a felicitar por este gran logro. No le aflojen, porque el año que entra vamos por el bicampeonato. Muchas felicidades y muchas gracias, presidente. Primero que nada, quería agradecer a todas las personas que estaban presentes hoy. Quería agradecer al presidente por la invitación y al gobernador, a Carlos Bremer, y a todos los patrocinadores que hicieron esto posible. Gracias, presidente. Hablando personalmente desde el punto de vista de los jugadores, que fuimos a jugar, a ser campeones, estamos muy agradecidos. Esta experiencia nos cambió la vida. La verdad, nunca esperamos que esto fuera a pasar. Fue mucho trabajo, fue mucho sudor, muchas lágrimas, mucha pelea durante el torneo. Y pues siempre salimos con la mentalidad de ganar y hoy que somos campeones y gracias a todos los que nos apoyaron, podemos decir que pusimos el nombre de México en alto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¡Nuevo León salió campeón! ¡Muchachos! ¡Canten todos con el corazón! ¡No se olviden que en España ¡Nuevo León salió campeón! ¡Nuevo León salió! ¡Muchas felicidades! ¡Levántela, señor presidente! ¡Levántela! ¡A la Vigo! ¡A la Vos! ¡A la Vigo! ¡A! ¡México! ¡México! ¡Ra, ra, ra! ¡Gracias!